La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 6.52 minutos de la mañana, amigas y amigos de este día promete. Vamos con más informaciones de este día pleno de noticias porque, bueno, no sé si son noticias o son comentarios, pero por lo menos hay cosas que decirles. Vamos a abrir con información que nos trae últimas noticias relativa a la cadena de anoche del presidente Nicolás Maduro, de su mensaje a la Asamblea Nacional. El gobierno revisará la programación de todas las televisoras nacionales. El mandatario dijo que había que hacer un análisis franco y sincero sobre la programación cultural de nuestro país. Yo llamo un debate. El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles que ordenó a Conateria al Ministerio de Comunicación e Información que revisara las parrillas de programación de las televisoras nacionales y de los canales de servicio de televisión por suscripción. He dado órdenes a la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez y a Conateria para que revise toda la programación nacional y por cable que se transmite en el país. El mandatario dijo que había que hacer un análisis franco y sincero sobre la programación cultural de nuestro país. Yo llamo un debate. Maduro señaló que, en su opinión, las novelas que transmiten algunos canales hacen apología a la violencia, hacen culto a la violencia y a las drogas y dijo que esto era lo que veían nuestros niños y adolescentes, una novela donde un asesino es una heroína y una protagonista de una telenovela. El jefe de Estado criticó la violencia y dijo que en los 80 mataban a una persona por un par de zapatos y en los 90 eso se masificó. Ahora hemos venido construyendo y articulando un nuevo sistema de seguridad, sentenció Maduro. Y uno inmediatamente se hace dos preguntas, por lo menos dos, como mínimo dos preguntas. Una, si la televisión es tan mala, ¿por qué él da caso del año pasado? Trató de darle televisión a todo el mundo, una televisión para ganar unas elecciones municipales, aun así fuera, incendiando el país. Dos, es que acaso la gente mata con la televisión o la gente mata con armas. Porque aquí el que suscribe esto, y me imagino que los camarógrafos, Víctor Urdaneta y el hombre de la etiqueta y Jennifer Fuentes, que es la jefa de producción de este programa, y Elvis Bracho, hemos visto televisión desde chiquitos todos y nosotros no hemos salido a matar a nadie ni a hacerle daño a nadie. O sea, eso es un tema de otros valores y otros antivalores que se van creando en una sociedad. Y por cierto, cuando Maduro dice que en los 80 asesinaban por un par de zapatos, eso es cierto. Hoy en día asesinan porque te mire feo, por mucho menos que eso. Es muy diferente. Seguimos con las informaciones. Información, insisto, de la vida real. Esto lo trae La Voz, un periódico que por cierto fue criticado anoche en la misma cadena nacional de radio y televisión por Maduro, que lo llamó asqueroso. Asqueroso es que sucedan cosas como esta, ponchalo Jennifer. Madre de niña asesinada pide celeridad en el caso. Yuri Chávez, madre de la niña Jennifer Yolimar Méndez Chávez, estrangulada en su vivienda el 16 de febrero de 2012, ubicada en el sector El Trapiche de Santa Teresa del Tuy, mediante una nota de prensa solicita al Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ayuda para esclarecer este asesinato. Ya ha pasado un año y 11 meses y todavía no hay culpables y las pruebas no han aparecido. Mi hija no tenía que morir de esa manera. Por eso le pido la ayuda al ministro y al comisario Denis Perdomo, jefe del eje contra homicidios de los Valles del Tuy, para que resuelvan este caso. La muerte de mi hija no puede quedar impune. ¿Qué es asqueroso que suceda esto o que el diario La Voz refleje el dolor y la angustia de una madre a quien le asesinaron una niña y dos años después todavía no se ha movido ni un pelo de la maquinaria policial-judicial para atrapar al responsable? ¿Qué es lo que promueve que haya violencia? ¿La impunidad o la televisión? Insisto, nos siguen mareando. 6.56 minutos de la mañana, más informaciones. Nuevamente, información que tiene que ver con la crisis de divisas que enfrentan los periódicos del país. Nos dice El Mundo Economía y Negocios, Cadivi le aprobó divisas al diario El Impulso. Las divisas le permitirán al diario más longevo del país comprar insumos y el papel prensa. El diario regional El Impulso anunció que la Comisión de Administración de Divisas aprobó la autorización para adquisición de divisas para la importación de papel periódico. El martes, la empresa con sede en Barquisimeto había anunciado que estaba en una situación grave ante la merma de inventario, el cual le alcanza solo hasta el mes de febrero. Pero bueno, la situación sigue siendo igualmente grave porque mientras se hace la compra, el barco viene, las bobinas descargan, etcétera, etcétera. Nada garantiza que El Impulso no tenga que quedarse sin papel unos días o que por lo menos tenga que pedirlo prestado. En igual situación se encuentran El Nuevo País y el Correo del Caroní, nos dice El Nacional. El Nuevo País y el Correo del Caroní tienen papel para un mes. Francisco Poleo, director de El Nuevo País, informó que a su periódico le quedan reservas para un mes y la edición bajó de 16 a 8 páginas y tuvieron que cambiar el formato de 27 pulgadas a 34 por el cambio de papel. La revista Z, que también edita El Nuevo País, bajó su paginación de 64 páginas a 48 y su portada ya no será en papel glacé porque no hay, ahora será en lustrín. David Nater, editor del Correo del Caroní, presidente del bloque de prensa, afirmó que el rotativo que dirige tiene bobinas para un mes y pasaron de 32 a 8 páginas. Tenemos papel para prorrogar hasta fin de mes, bajamos páginas pero no circulación para que la gente tenga este instrumento y es importante que la ciudadanía se informe porque en Guayana todo es controlado. Pero esto es un reto a la imaginación y estamos pasando la información a la buena. Seguimos con noticias sobre este tema. Tenemos lo que nos trae hoy la columna de En el Son Bucarranda, en el Universal, RUNRUNES. Nos dice, mientras asfixian a los medios impresos al no otorgarles dólares de Cadive para importar el necesario papel para los diarios no comprometidos con el régimen, han puesto al diputado Julio Chávez a decir que esos diarios han vendido los dólares entregados al mercado negro o que se los pidan a Obama. Hasta ayer la decisión mayoritaria era no entregarlos, por eso sería que en el restaurante de Aguido conversaban el martes el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, Roberto Hernández Montoya, Roberto Malaver y la profesora Mariclán Stelling sobre las consecuencias de una medida así. Alguien hablaba de bochorno mediático mundial, otro de lo bueno que sería para silenciarlo y ponernos a la par de Cuba. Y varias veces se cruzaban las posibilidades de que se los dieran bajo una estricta supervisión oficial. Yo me niego a creer que un periodista como Eleazar Díaz Rangel, de Roberto Hernández Montoya y de Roberto Malaver no tengo mayores expectativas, pero yo me niego a pensar que un periodista al que todavía uno le puede reconocer algunos arrestos de independencia, como Eleazar Díaz Rangel, se preste para algo así. También me niego a creer lo de Mariclán Stelling, quien fue mi profesora universitaria, por cierto, bien alejada de todo lo que era el comunismo y el socialismo, por allá por la década de los 80, una persona absolutamente comprometida con la causa del capitalismo. Vamos con información más amable, vamos con información de deportes. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que está absolutamente encendida, Caribe vence a triburones e igual en el segundo lugar. La tribu derrotó a los escualos en el estadio universitario, gracias a una excelente labor del pitcher Daryl Thompson y un doble oportuno de Oscar Cachi Salazar. Los Caribes de Anzuategui aprovecharon un rally de tres carreras... Ay, Dios mío, se me fue. Bueno, lo cierto es que ganaron 4 a 1. Ya va, aquí está. Los Caribes de Anzuategui aprovecharon un rally de tres carreras en el octavo inning para vencer 4 a 1 a los tiburones de la Guaira y empatar en el segundo lugar de la tabla en el round robin. Por cierto, Magallanes cómodo en la punta a dos juegos de ventaja. El segundo lugar lo comparten tiburones y leones... perdón, Caribes y leones del Caracas. Las águilas del Zulia tienen una leve esperanza y tiburones parece realmente desahuciado. Y una información que es de deportes, pero lamentablemente no es positiva, es... ayer no se lo contamos porque como teníamos a García Banch, decidimos extender la entrevista con él, pero Luis Raben, el gran pelotero venezolano que hizo la mayor parte de su carrera en los navegantes del Magallanes, sufrió un ataque cerebrovascular. Raben tiene 45 años, se encuentra en Margarita, donde estaba trabajando. Fue operado, nos dice el Universal, y se encuentra estable. El toletero fue trasladado anoche desde Margarita hasta Caracas, donde tuvo que ser intervenido por el ACB que sufrió el martes en la tarde. En este momento están interviniendo a Luis Raben, esto es de anoche. Les pedimos que se unan en oración por su recuperación. Familia Raben Enríquez, escribió esta madrugada en su cuenta en la red social Twitter, Marines Enríquez, familiar del toletero. La operación fue un éxito. Pedimos continúen con sus oraciones. Bueno, por supuesto, estamos todos los fanáticos del deporte muy atentos a lo que pueda pasar con la salud de este extraordinario deportista venezolano, que además era un gusto verlo dar jonrones, cada cual más, digamos, más brutal que el anterior. Era un gran jonronero de este país, que no tuvo, por cierto, suerte en grandes ligas, pero a nivel de esta liga era un monstruo. Siete, dos minutos de la mañana, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos estaremos con Thais Peñalbert. Thais Peñalbert es una socióloga venezolana que además arma un revuelo tremendo cada vez que escribe una columna en el Universal, lo cual es justamente todos los jueves, la última publicó hoy. Ustedes pueden participar de esa conversación a través del hashtag EsteDíaPromete en la red social Twitter. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!